Gracias por su compañía, llegó el momento del contacto deportivo. Así es, con lo más importante del deporte profesional de Atlanta. Estas imágenes corresponden al penúltimo entrenamiento del equipo. Solo les falta uno mañana en la mañana, algo más suave, antes de que la Atlanta United viaje a Chattanooga, Tennessee, para su debut como equipo profesional de los Estados Unidos. Enfrentará este sábado a las 3 de la tarde al equipo local que juega en la National Premier Soccer League, la cuarta división en este país, el Chattanooga FC. Nuestras cámaras estuvieron con los protagonistas para este histórico partido para nuestra ciudad dentro de la MLS. Las expectativas primero son seguir mejorando, ver una mejora en el equipo a nivel futbolístico, seguir conociéndonos, como decíamos antes, y ya ir afianzando una idea de juego. Creo que la expectativa es muy grande, estamos culminando una pretemporada muy buena, los compañeros están muy bien y creo que se va a llegar en una excelente forma para el partido. En ese juego, muy seguramente se podrá ver el debut de los argentinos Yamil Azad, Héctor Tito Villalba y Leandro González Pírez, el paraguayo Miguel Almirón, el seleccionado venezolano Josep Martínez y el joven de 18 años de edad, hijo de mexicanos Brandon Vázquez. Los Hawks en esta campaña irregular anoche regresaron a la victoria, después de haber perdido con los Jazz de Utah en el mismo Phyllis Arena. Superaron por 117-106 a los Denver Nuggets. De nuevo, Dennis Schorder fue la figura del quinteto de casa, totalizando 24 puntos y 10 asistencias. Atlanta jamás estuvo en desventaja y anotó 72 puntos en la primera mitad, su mayor cantidad de lo que va de la temporada en esos dos primeros tiempos. Paul Millsap totalizó 23 unidades como el segundo máximo anotador de los Hawks. Le siguieron Tim Hardaway Jr. y Ken Vizemore con 14 puntos. Los Halcones de Atlanta siguen siendo los segundos en el sudeste con 31 ganados por 22 perdidos. Y los Falcons continúan haciendo movimientos en su cuerpo de entrenadores, después de haber perdido casi de manera increíble el Super Bowl 51 a manos de los New England Patriots, después de que remontaron una desventaja de 25 puntos. Han promovido a Katie Carter como entrenador de los Running Backs. Él lleva tres temporadas en el equipo y se desempeñaba como entrenador asistente de la línea ofensiva del equipo, que tuvo su mejor producción en todos los años en esta campaña. Andrés Quiñones, Noticias 34 Clanta.